La torre La torre del embarcadero de la Mata o Torre de la Sal es una torre de vigilancia costera construida en la playa, junto a las Salinas de la Mata, en el término municipal de Torrevieja. Su origen principal consistía en proteger y defender el comercio de la sal que se venía dando desde el siglo XVI, y se supone la existencia de una fortificación en la entrada a un muelle empleado para dicha carga de sal y otros productos, también de ultramar. También disponía de un cañón de bronce que todavía podemos ver en la plaza. Inicialmente fue concebida para la protección de la antigua era de la sal de la mata, floreciente, y del muelle de embarque, que existió adentrándose en el mar, justo delante de la torre, y de cuya fortificación todavía quedan algunos restos. Podemos verlos cuando baja la marea. Tras su abandono permaneció en ruinas hasta el 1982, cuando se realizó una intervención de reconstrucción, y ya posteriormente, en el 2003, se intervino su fachada exterior. El temporal marítimo afectó en gran manera a la plataforma que protegía la torre, descalzando su base y desprendiendo parte de su mampostería, así como las paredes del muro, el cual delimitaba la era de la sal. Así se llamaba, produciendo así con esta hecatombesú descalce. Esto suele suceder en las corrientes marinas que atacan a la costa litoral, y sobre todo cuando ciertos monumentos han sido descuidados durante mucho tiempo. El origen de Torrevieja se remonta a la edad antigua, como así acreditan distintos estudios. El núcleo originario de la población, como enclave costero, estaba protegido mediante la ubicación de torres. Podemos verlas diseminadas por toda la costa, por la importancia de la extracción de sal originariamente, y realizada, en este caso, en la Laguna de la Mata. En la década de los 60, comienzan a llegar los primeros turistas extranjeros, principalmente los suecos o escandinavos, atraídos por la diferencia climática, por supuesto. Posteriormente, comienzan a desplazarse turistas procedentes de Alemania y Reino Unido, o sea, de la Europa Central, también franceses, cuya motivación también era el clima, la playa, la diversión, el valor de la moneda en aquellos tiempos, la peseta, que era ínfimo. Y a todo esto se sumaban los turistas nacionales, que también querían gozar de este entorno, que era de los más asequibles del litoral de la provincia alicantina, y por ende, del Mediterráneo. Así pues, la actividad turística surgida en esta etapa fue el punto de inflexión y de partida para el alza del consumo, que modificó absolutamente la economía local, y supuso el inicio de la transformación del sistema urbano territorial, otorgándole visos internacionales. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino, esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar, solo con volar. Mi querido mar, mi querida playa, me dejo llevar del eco de tu inmensa mole, recorriendo tus dunas, ahora acercadas a la fuerza, a regañadientes y con reproches de los que hoyan tu inmaculada y sutil desnudez, y ahora te acordonan, impidiendo el paso desbaratado de los humanos pensantes, que dejaron a tiempo de lado el instinto de la natural conservación de todo lo que les rodea, porque ya no tienen que preocuparse si las arenas tienen detritos, si los vertederos matan su entorno, si el aire contaminante ahoga el oxígeno de los seres microscópicos, si los residuos asfixian a las inocentes y danzantes larvas emergentes, y el monóxido extermina como gas letal permanente, como nos asombra Hiroshima. Claro está, porque el ser pensante dejó de ser feliz al pisar el suelo vivo, a sentir emerger las olas salinas, a querer atrapar la espuma y dejarse acariciar por la brisa, porque la piel del ser pensante se protege con químicos de laboratorio, y se broncea con los rayos uva procesados, y se siente bello en los salones de estética. El ser pensante ya no le pertenece a la naturaleza. El ser pensante ya no le pertenece a la naturaleza. Look around you Change your heart It will stand you I need your loving Moon like the sunshine And everybody's got to learn sometime Everybody's got to learn sometime Everybody's got to learn sometime My querida costa, tu mar De un azul desvaído, casi celeste Un azul que se pierde en la lejanía hasta fundirse con el cielo En cuya prolongación reverberan los rayos del sol Formando capas gaseosas Que se diluyen y flotan hasta formar un fondo sin límite Y es entonces cuando pienso que la vida es igual Un fondo que se diluye sin límite en el infinito Y solo cambia de forma Mi querida, intrincada y abrupta costa Festoneada de calas En donde las gaviotas y los albatros y los cormoranes Gritan con sus sonidos que chirrían Y no sé cómo Traducir sus quebrados alaridos Que también se disuelven en el compás del viento Pero aletargado Y mis pensamientos divagan entre lo que contemplo Y en esos momentos es Donde me quedo en blanco Soy muda Porque no pienso Soy como los seres que contemplo Puro instinto contemplativo Que deja pasar un tiempo Que solo existe cuando despierto de mi abstracción Quisiera fundirme con esas piedras Esas rocas milenarias Y dejarme llevar por el silencio Ese que producen los humanos Porque el humano es solo ruido El ruido me perturba Y entonces voy a la costa Y en el silencio del ruido Escucho lo que realmente me importa Y me digo En un instante de embriaguez de los sentidos ¿Qué haría sin ti? Costa ¿Qué haría? Costa 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 Costa